El tiempo no ha logrado que te olvide Todavía, todavía siento el saber Todavía siento tus manos Y yo quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Yo estoy igual, no dejo de pensar en ti Y al que me levanto, ponte con la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual